¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados a la Quiniela, bienvenidos a su canal del Don, que les dan la muy cordial bienvenida a este nuevo video, donde les presentaré la nueva sección de pronósticos más apostados de la Quiniela en España, de las ligas 1 y 2 respectivamente, de la jornada 4, ok? Bueno, esperamos que les guste esta nueva sección para todos ustedes, pero antes les quiero compartir cómo se desarrolló la jornada 3, con respecto a los pronósticos más apostados, para que lo vayan comparando, ok? Bueno, en lo personal a mí esta herramienta sí me ha funcionado, y aquí como se dan cuenta con los resultados, hubo algunas variantes que aquí daban como favorito al Cádiz, y quedó empate, ¿verdad? Aquí el Granada, bueno ahí sí coincidió, pero aquí en el Girona-Sevilla, pues ganó el Visita, el Barcelona, bueno ahí sí coincidió, Valencia y Osasuna ganó el Visita, Real Madrid, bueno ahí sí estuvo bien, el Getafe también, y el Burgos estuvo bien, pero aquí en el Casillero 9, ganó la Visita, que casi no, no le apostaron a mucho, pero pues ahora sí se dio ese resultado En el Casillero 10, también daban como favorito al Visita, pero cayó local, en el Español Mirandés, bueno ahí sí estuvo bien, acertado, el Leganés sí también estuvo bien, aquí en el Eibar, el Dense, pues iban todos con el Eibar Y que gana el local, y aquí en el Casillero 14, pues fue empate, ¿verdad? Y en el Pleno al 15, bueno aquí muchos le fueron a que no notaba Pero aquí realmente el que llevaba la ventaja era el que iba a meter un gol, pero aquí en Atlético de Madrid, pues no creímos que fueran a meter tantos goles, ¿verdad? Y en lo personal, pues a mí, en esta quiniela, pues nada más logré ocho aciertos, espero que ustedes les haya ido bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que nos trae esta nueva jornada, jornada 4 Para esta herramienta, de verdad sí es muy importante, ya nomás es estudiar bien lo que la gente está apostando para esta nueva quiniela Y los datos que uno mismo tiene, ¿verdad? Ahora sí que uno tiene que buscar también análisis, pronósticos en base a los partidos Pero también es algo muy importante que la lógica de cada encuentro A veces hay jugadores que no van a iniciar, están lesionados Pero claro, ya ven que en el transcurso del encuentro se llegan a ver tarjetas rojas Algo que no se esperaba con las estadísticas, ¿verdad? Bueno, pero también para los que no están muy familiarizados en esta herramienta Les elaboré otra quiniela con colores Para que más o menos se vayan guiando En el ejemplo del casillero 1, pues dan de... Lleva la ventaja lo que es el casillero 1, que es el Girona En el 2 el Real Madrid, en el 3 el Valencia En el 4 el Betis En el 5 el Real Sociedad En el 6 Athletic Club En el 7 Atlético de Madrid 8 local, 9 local 10 local, 11 local 12 local, 13 local y 14 local Pero también hay que ser muy observadores En los partidos En el caso del Real Madrid-Getafe Bueno, aquí ya es muy favorito el Real Madrid, ¿verdad? Ahora sí que analícenlo como yo lo he hecho Y verdad que sí van a tener buenos resultados En el casillero 14, bueno, también se ha dado Este pronóstico para el local Pero recuerden que también Como un ejemplo ¿Verdad? Acá en el partido del Real Valladolid Contra el Alcorcón Ganó el Visita En estos... Ustedes bien saben que los partidos Sí son Ahora sí muy Muy inciertos En respecto a marcadores A veces A veces las estadísticas Se dan como favorita local Pero por circunstancias que Se dan dentro del partido Pues ahora Se dan circunstancias diferentes De que hasta gana el equipo Que estaba hasta abajo De la tabla general Pero así es el fútbol, ¿verdad? Y en pleno al 15 Bueno, aquí Dan como favorito Que los Asuna Nada más mete un gol Y que el Barcelona Mete dos goles Pero aquí también Es algo muy Muy complicado De diagnosticar Bueno, para los que Están muy Adentrados en la información De cada partido Bueno, pues Pueden lograr Su mejor decisión Ok Bueno, esta es una herramienta más Para todos ustedes Esperando que Les sea de mucha utilidad Y seguir Jugando La quiniela Para llegar al objetivo principal Ganar el primer lugar Ok Muy bien Pues muchas gracias Por ver mi video Esperando que esta información Les sea muy útil Y que nos vaya bien Esta próxima Este próximo fin de semana Nos vemos Hasta la próxima Adiós Suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!